Hola, hola amigos. Y bueno, vamos a tener que hacer la segunda parte de ejercicios sobre artículos y sustantivos. ¿Sí? Fue mucho tiempo ahí, por eso va a ser la segunda parte. Pongan muchísima atención, por favor. Ahí les va. Bueno, vamos a tener que elegir... A ver, vamos a hacer algunas cositas por aquí. Y vamos a tener que elegir, creo que es así. A ver, vamos a ver. Con rojo vamos a hacer los que son... A ver. Bueno, creo que vamos a escribirlo mejor, ¿sí? Vamos a tener que escribir los pequeñitos aquí. A ver. Lápiz. A ver, ¿qué más lápiz? Muy bien. Cama. La cama. Ah, bueno, pero hagan pausa otra vez. Pausa, pausa. Ustedes mismos traten, practiquen, practiquen, escriben y pausa. Bueno, ahora supongamos que ya han hecho la pausa. Bueno, aquí es cama. ¿Qué más? Aquí es foto. Sí, foto. Sí, foto. Muy bien. Foto. Lo voy a hacer con minúscula ya. Cama. Ok. Foto. Muy bien. ¿Qué más? Tiza ya está aquí. Muy bien. Narices, coches, mapa. Ajá. Muy bien. Problemas. Leche. La leche. Leche. Muy bien. Es femenino también. Ah, muy bien. Plomas, luna, el polígrafo, nariz. La nariz también es. Nariz es femenino. Se van a olvidar, ¿ah? Femenino. Muy bien. Y lo que son masculinos. Vamos a hacer aquí lo que son masculinos. Lápiz. ¿Qué más? El sofá. El sofá es femenino. Es masculino, perdón. Terminen en A, pero es excepción masculino. Vino. El vino. Sí, el vino. Otra vez el idioma. El idioma. El idioma es una palabra griega. Por eso dice masculino. Vale. Coche, cerveza, problemas, leche, bañador. Bañador. O un solcito y calor. Un bañador perfecto para la playa el lunes. Lunes es nuevamente singular y es masculino. Y bolígrafo. A lunes. Y bolígrafo. Y bolígrafo. Excelente. Continuamos aquí en plural. Sillón, lápiz, cama, foto, sofá, sillones. Ok. Sillones. Los sillones. Continuamos aquí. Manos. Nuestro es femenino. Ajá. Muy bien. Coches. Los coches. Coches. Muy bien. Los problemas. Problemas. Otra palabra griega. Muy bien. Armarios. Armarios. Sí. Muy bien. Sí. Ya está. Muy bien. Plumas. A ver qué más hay aquí. Femenino. Las manos. Manos nuevamente son femenino. Narices. Narices. Mira cómo cambia en plural. Sí. Muy bien. Narices. Cervezas. Sí. Las cervezas. Como es en España. En español. Latinoamérica. Cervezas. Y bueno. Plumas que ya están aquí. Muy bien. Es todo aquí. Muy bien. Ahora vamos a ver los artículos. O el artículo indeterminado. ¿Vale? Un lápiz. Yo necesito un lápiz otra vez. ¿No? ¿Qué más? Vamos a hacer un poquito más grande. Pienso yo. Lápiz. Una. Está bien. Una carpeta. Unos. Bolígrafos. Pero nuevamente. Vosotros. Ustedes. Tienen que hacer una pausa. Pausita. Una pausita. Y ya está. Hagan la pausa. Hicieron la pausa. Muy bien. Ahora sí. Ahora yo lo hago para que ustedes vean. Un cuaderno. Muy bien. Necesito un bañador. Muy bien. Necesito una toalla. Muy bien. Necesito unas gafas. A ver. Unas gafas de sol. Unas gafas de sol. ¿Sí? Ahora necesito un pantalón. Un pantalón. Una falda. Así es. Una chica en una falda. Unas camisetas. Y unos zapatos. Bueno. Esos son los ejercicios que quería mostrarles. Gracias por su atención. Disfruten. Practiquen. Y éxitos. Y bueno. Estamos en contacto. Escriban sus comentarios. Esos fueron sobre los artículos. Adiós.